Buenas tardes, la felicidad del día de hoy. 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 Amén. 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 Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión de gracias a nuestro Señor en la residencialidad del Santo Dado de Puebla. En las primeras palabras son para la sesión de nuestro culto y a la sesión del Señor Cardinal, don Carlos Toro. Vivimos en un tiempo de incertidumbre en el cual podemos encarcelar las grandes habilidades para la mano. Cuando en nuestro tiempo le invitamos a visitar, a representar a la iglesia, a ayudar a la iglesia de la sociedad, aquí nos dijo, tengo algunos compromisos, algunos derechos de la iglesia, y no hace mucho, no digo, por eso, de regresar a la iglesia, otros más superiores de la iglesia, los difíciles de la iglesia, también nos asistimos en los comunitarios de la presencia de nuestra pastora y de la iglesia. Nos asistió a la sesión del Señor Cardinal de Puebla, un comienzo médico de la abuela y de nuestra hija, que es el mismo parte de la sesión del centenar de la parte de la iglesia. Y hoy en día, a todos vosotros, a los que hicieramos mencionar en un montón, al Padre de la iglesia, a los hijos, como los hijos de la familia cristiana, de la familia, la obra, de los hermanos, de los hermanos, de los hermanos, y de los hermanos, de los hermanos, de todas las familias, el Padre de la iglesia, pero la provincia es la humanidad de los hermanos, y también la representación de los hermanos, y nos escriben, y nos escriben, y nos participan en la presión, y nos participan en el trabajo de nuestro asesino, en la religión que hay con la presa, en el tratamiento. El Señor Jesús, en lo que sí invita a la presa de la palabra de la Igualdad de la Igualdad, nos llamamos a la ordenación. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Hijo mío, cuando te acerques al temor de Dios, prepárate para las pruebas. Mantén el corazón firme. Sé valiente. No te asustes en el momento de la prueba. Pégate a él, no lo abandones y al final serás enaltecido. Acepta cuanto te suceda. Aguanta enfermedad y pobreza. Porque el oro se agrisola en el fuego y el hombre que Dios ama en el horno de la pobreza. Confía en Dios, que él te ayudará. Espera en él y te allanará el camino. Los que teméis al Señor, esperad en su misericordia y no os apartéis para no caer. Los que teméis al Señor, confiad en él, que no retendrá vuestro salario hasta mañana. Los que teméis al Señor, esperad bienes, gozo perpetuo y salvación. Los que teméis al Señor, amadlo y él iluminará vuestros corazones. Palabra de Dios. 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 En ti, yo digo al Señor, tú eres mi bien, dichosos los que se refugian en el Señor. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano, me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad, dichosos los que se refugian en el Señor. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Dichosos los que se refugian en el Señor. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena. Descansa serena en ti, Señor. Dichosos los que se refugian en el Señor. La dimosma o la donación de los bienes temporales, incluso de la vida, a favor de los hermanos, atrae las dimensiones de Dios, como las nos ramos sobre el salón por años. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el que siembra, tacañamente, tacañamente cosechará. Cada uno dé como haya decidido su conciencia. No a disgusto ni por compromiso, porque al que da de buena gana lo ama Dios. Tiene Dios poder para colmaros de toda clase de favores, de modo que teniendo siempre lo suficiente, os sobra para obras de caridad. Como dice la Escritura, reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta. El que proporciona semilla para sembrar y para comer, os proporcionará y aumentará la semilla y multiplicará la cosecha de vuestra caridad. Siempre seréis ricos para ser generosos, y así, por medio nuestro, se dará gracias a Dios. Palabra de Dios. Jesús envía a otros de 32 a anunciar el reino de Dios en comunidad. Los manda con el paja para el camino y alzares difíciles, pero como portadores de paz. Recibamos la buena noticia con el canto gozoso de la aleluya. Se fiel. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él. Y les decía, Y les decía, ¿Por qué? ¿Por qué? Palabra de Dios que está cerca el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. cosecha en abundancia. Dios nos ha colmado de bienes para hacer toda clase de bienes y siempre seremos ricos para ser generosos. Y Dios ama al que da con alegría. La palabra del Señor es rica y nos invita a hacer reflexión de tantas cosas. Yo en esta ocasión he puesto la mirada sobre todo en este pasaje. Y en primer lugar he visto a los religiosos, porque ellos son la riqueza más grande de una familia. Cada uno de ellos con su propia manera de ser, de amar y de servir. Haciendo memoria institucional, hemos constatado la generosidad de muchos que nos han edificado por su fidelidad, alegría y compromiso. Y no ignoramos las etapas de mezquindad, de tibieza, de inmovilismo. Muchas cosas han quedado grabadas, escritas o fotografiadas. Pero son muchas más las que han quedado en lo secreto, solamente como un homenaje para el Señor, dador de todo bien. La provincia de San Nicolás de Tolentino, nace en el primer capítulo de la recolección como congregación autónoma, celebrado en Madrid el año 1621, exactamente hace 400 años. En ese capítulo la orden se dividió en cuatro provincias, una de ellas la provincia de San Nicolás de Tolentino de las Islas Filipinas, como provincia misionera. Desde la llegada a Filipinas en el año 1606, más de 2.000 religiosos españoles se embarcaron para el país de Oriente en los tres primeros siglos, todos ellos misioneros voluntarios de las demás provincias recoletas españolas. Este ha sido, sin duda, el proyecto misional de la orden de mayor envergadura, que sigue floreciente en los 20 países en los que ahora está presente. Hoy día, las cuatro provincias actuales están comprometidas con un terreno de misión. La misión adyentes y la evangelización en primera línea en sus distintas expresiones es un elemento configurador de nuestro carisma, siempre en fidelidad creativa. Y de la mirada a los religiosos, al Señor de la misión. Es el que llama para enviarnos como discípulos misioneros, de dos en dos, o de barcada en barcada, como lo hizo con los que fueron a Filipinas. Es el amo que sale a contratar viñadores para su viña, para inundarnos a todos de generosidad y bondad al final de la jornada. Me gusta imaginar a esos viñadores al día siguiente, dígase después de toda una vida, tras agorear la gratuidad del llamado y del amor transformador de Jesús, convertidos en obreros laboriosos y generosos. Más de una vez he repetido a lo largo de este año la frase del Salmo, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Y cómo no, el Dios ama al que da con alegría y hemos visto rostros y corazones alegres, laicos, alegres, por ese regalo de la recolección y lo que ha hecho en la provincia de San Nicolás. Una tercera mirada le he dirigido a los laicos. Los laicos de toda condición, todos ellos que caminan con nosotros, que peregrinan con nosotros, que hacen historia en nuestro caminar, muchos de ellos compartiendo nuestro carisma y espiritualidad. Ellos nos dan vida y nos bendicen y son los beneficiarios de nuestra misión. De ellos recibimos incluso cuando llegamos a pensar que les estamos entregando nuestra vida. Son las fuerzas vivas de nuestros ministerios. Colabores incondicionales en el servicio, en la fraternidad y los buenos samaritanos que curan y cuidan de los heridos del mundo. Hoy celebramos a San Nicolás de Tolentino. Es el primer santo de la familia agustiniana. Falleció en 1305. Los religiosos, Agustino Recoletos en Filipinas, cuando se cumplieron los 300 años de la muerte del santo, lo tomaron como su patrono. Es el santo de la estrella. Nicolás comentaba que veía en sueños una estrella que hacía el trayecto de su pueblo natal, Sant'Angelo, hasta el convento Agustino de Tolentín. Esa misma estrella durante muchos años fue delante de él cuando se dirigía de su celda al oratorio donde celebraba la Eucaristía y se posaba allí. Su confesor le dijo, es el signo de tu santidad. Los hermanos de comunidad entendieron que San Nicolás debía ser enterrado allí en ese lugar para brillar para tantos fieles con los milagros que Dios haría por su intercesión. La iglesia siempre acudió al santo de Tolentino en las pandemias, en las catástrofes, en las heridas del mundo, en las limitaciones propias de la condición humana. Y en ellas encontraba, en él encontraba luz, encontraba paz, encontraba sentido, porque se sentían acompañados por el Señor. San Nicolás acerca siempre a Jesús, luz del mundo. No se queda con las personas, ni son signos para su gloria. Hoy cuando lo vemos tachonado de estrellas o con el sol brillante en su pecho es para recordarnos, no soy yo quien vivo, es la luz de Dios quien me ilumina y quien me guía. Desde la mirada de fe del pueblo fiel ha visto en la intercesión de San Nicolás la realización de muchos milagros, pero no es algo mágico. Es más bien la pedagogía de la mediación en nuestra economía de la encarnación. A Dios le gustan los intercesores, las mediaciones. Su vida es un milagro. Nicolás gozaba del amor de sus hermanos de comunidad por su afabilidad y esa autoridad moral que nacía precisamente de encarnar el ideal agustiniano, de buscar las cosas comunes y mayores antes que las propias. Nicolás tenía una sensibilidad especial para quien sufría, al débil, al necesitado. Y de ese trato continuo con su señor brotaba esa caridad que le hizo salir del convento, quizás podíamos decir, de su comunidad para mezclarse con el pueblo de Tolentino, conocer sus necesidades, responder a ellas. Y realmente el pueblo lo amaba, no solo por la caridad, sino por todo ese ejemplo de intimidad y trato con el Señor. Nosotros hemos resumido en una oración lo que puede ser su biografía. Era alegría en el trato afable a los hermanos, consuelo para los tristes, apoyo para los débiles, medicina saludable para los enfermos y para todos compañía fraterna. En sus manos se multiplican los panes de la generosidad. Desde hace más de un año, la humanidad entera está envuelta y aquejada por la pandemia y sufre de muchas otras heridas que han puesto de manifiesto nuestra vulnerabilidad y falsas seguridades, pero también la dependencia que tenemos unos de otros. Pidamos a San Nicolás que nos siga realizando esos milagros que vienen de Dios y que veamos que nuestras vidas están sostenidas por muchas personas que nos demuestran paciencia, infunden esperanza y siembran corresponsabilidad. Personas que nos sostienen con gestos pequeños y cotidianos de cariño que rezan e interceden por el bien de todos. Pidámosle que nos ayude a ser pequeñas estrellas, portadores de luz, que buscan nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad, capaces de compartir con alegría y esperanza nuestra vida, nuestros propios dones, nuestra riqueza. Que la estrella de nuestro santo Patrono siga brillando en nuestras comunidades y familias como signo seguro de la presencia del Señor. Que así sea. Gracias. 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 Dios Padre entrañable, que por medio de Jesucristo hiciste a todos los hombres una sola familia, haz que los frailes agustinos recoletos de la provincia de San Nicolás de Tolentino se amen como hermanos y se ayuden mutuamente en sus necesidades, para que con su testimonio fructifiquen las vocaciones que han surgido y animen a las actuales jóvenes en proceso formativo. Roguemos al Señor. ¡Gracias! Dios Padre bueno, que eres grande y poderoso, te pedimos por nuestra orden, para que la bendigas con toda clase de dones y carismas, y todos sus religiosos sean auténticos promotores de buenas obras y del mensaje cristiano, roguemos al Señor. ¡Gracias! Dios Padre nuestro, que hiciste de San Nicolás un ejemplo de virtud y santidad para la orden y para la Iglesia, haz que nosotros un día seamos contados y enaltecidos entre los santos. ¡Gracias! 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 Dios Padre amoroso, que lleva ante la cruz por amor a todos los hombres, libra a los cautivos, sana a los enfermos, consuela a los afligidos y socorre a los indigentes. ¡Gracias! ¡Gracias! Dios Padre misericordioso, que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta de su conducta y que viva. ¡Acoge en tu seno, por misericordia de San Nicolás, a todos los religiosos difuntos que un día fueron hijos de esta provincia y que descansan en paz, roguemos al Señor! ¡Gracias! 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 Amén. 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 que ha dado a los suyentes, ya que por Jesucristo tuvimos el Dios nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin pesar, para que ofrezcan tu honor, un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el rey. Por eso, Padre, nos suplicamos que santifices por el mismo Espíritu, porque estos dos les hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, y por Dios, y Señor nuestro, que nos mandó a prestar estos deseos. Porque Él dice, la noche que iba a ser entregado como pan, y dando gracias a el mío, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijeron. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que se ha entregado por vosotros. Del mismo modo, acababa la pena como el caño, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque este es el Padre de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Aced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Así es, Padre, al celebrar ahora la ceremonia de la pasión salvadora de Dios, en su admirable restauración y ascensión al pie, mientras esperamos una herida orgullosa que ofrecemos en esta lucha de grafias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la oferta de tu iglesia, reconoce en ella la víctima por cuya incolación que hiciste devolver nuestra amistad, para que fortalecidas hoy el cuerpo y la sangre del hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Queremos transporte en oferta permanente para que gocemos de verdad junto a nuestros elegidos. Por favor, la Biblia y la Madre de Dios, tu Esposo San José, los apóstoles de la Madre, Santa Suspíritu y Padre, la Igualdad de la Iglesia y todos los santos, con mi intercisión confiamos en tener siempre en Cristo. Amén. 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 Por nuestra condición de hijos de Dios, digamos juntos al Padre la oración que Jesús nos dejó. Padre nuestro que estás en el Cielo, y santo el Padre sea el Padre, vengan a nosotros por él. Hagáse con un corazón en la tierra y en el Cielo, damos a nosotros la palabra del Padre, perdona a nuestras leyes. Como también nosotros, programamos la palabra del Padre. No nos dejes, por el Padre, perdona a nuestras leyes. Líbranos, Señor, de todos los malos y concedernos la paz con nuestros hijos. Para que, en la vida de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda preocupación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesús. Líbranos, Señor, de todos los malos y concedernos la paz con nuestros hijos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Amén. 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 Hermanos, este que tengo en mis manos es Jesucristo. Amén. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Los hermanos. Por esta racanía y por este hacerles sentir a uno歪 a tu gusto. No obstante, los regalibreses todavía, el día dos, los tres de marzo,, vendré acuunt y un marzo, hace de octubre es cierto, si dentro de menos de quince días, mi esperado es de salir para buscarla. Voy a darles la reunión del Señor por la concedida de los sacerdotes a los seres, al recuerdo de Dios. Al final de cada una de ellas, responden todos. Amén. El Señor es mi propósito. Hola, pues sí. Si gustan, pueden inclinar los mentinos en sus carteles. El Dios, autor de todos los dones, os viene de la gracia del Este, para que a ejemplo de San Nicolás edifiquéis su pueblo santo en las horas de vuestra vida y la santidad de vuestras costumbres. Amén. El mismo que os concedió, que nos ha concedido celebrar hoy esta fiesta, en el marco de los cuatrocientos años de la provincia justinorincreta del San Nicolás del Valentino, os haga testimonio y signo de la caridad divina en medio del mundo. Amén. Y el que se ha dictado llamados en la tierra al perfecto seguimiento de Cristo, al final de vuestra vida, os reciba bondadoso en el cielo. Amén. Y a todos vosotros que estéis representantes, os bendiga Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y sobre vuestras familias, en el hermanero de Barça. Amén. Bracado, fortalecidos con esta palabra, con este plan de vida, podéis ir a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!